En el fútbol hay buenos y malos, pelucones o sin pelucones, y eso no me ayuda, porque si yo me motilo y juego el fútbol que juego, la gente va a decir, este man juega bien, la peluca no jugó, ese fue un estilo, ese fue mi pinta, pero yo jugaba dentro de la cancha. El fútbol me enfermó, desde los 7 años, ese fue fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, y aprendí a jugar fútbol, para mí para jugar fútbol era fácil, pero yo tenía que mostrar que te podía jugar profesional, y como estaba, yo tenía apenas 15 años, fácil, ¿por qué? porque en la calle es fácil, y en la selección es fácil, pero llega el fútbol profesional y ahí cambia todo, ¿por qué? porque en las mismas palabras te dije, fútbol profesional. Ese fue uno de los sueños más grandes que yo siempre tuve, jugar en la selección colombiana de mi país, y eso me enfermó, porque fue lo más lindo que hice en el fútbol, ponerme la camiseta, la bandera de mi país. Ya después, cuando empecé a jugar, en la época, Maradona, Diego Armando Maradona, fue el que me marcó a mí para seguir para adelante. Maradona, que a pesar de que no hablo mucho con él, tenemos una amistad de sinceridad, de admiración y de respeto. Yo siempre he dicho, es mejor tener un amigo cerca que un hermano lejos, que es verdad, cuando los amigos están cerca, podemos solucionar, porque mi hermano está en Santa Marta, está lejos, y eso es un dicho que yo tengo. Y los cinco goles que marcamos son, yo siempre digo que son hijas especiales que le tocan a uno, y me tocó para ganar, me tocó para ganar. Por esos cinco goles, yo entré a la historia del fútbol mundial, porque ahora, después de 20 años, me estoy dando cuenta, que fue lo que hicimos, agradecido con Peckerman. Yo le doy las gracias siempre que lo veo, porque clasificar un mundial no es fácil, y nosotros estábamos complicados, a pesar de que iban poca fecha, entramos en un torbellino, y no sabíamos qué hacer, y escogieron al profesor Peckerman, y nos dio una clase, pero con calidad, y solamente agradecimiento al profesor Peckerman. Uno va a morir. El alcalde Nemesio, tiene pelo, pero carga con un oscuro pasado. ¿De Nemesio? Por un puñado de pelos. Cuando me invitaron, pensé que era carretilla, que era una broma, por mi madre. Cuando me dijeron que era una peluca, y en Argentina menos. Cuando me llamó el director, sí creí, no que te vayas de mayo, pero convencidísimo que era una broma. Cuando me llamó el director, yo dije, ah, la cosa es en serio. El libreto también se trata del pelo, y entonces, me imagino, pero para mí fue una linda oportunidad, porque me gustaba este reto. Este era una linda oportunidad, para hacer otra cosa, para mostrar que tengo talento, y entonces, me vine. Pero me ayudaron mucho, es un equipo muy bueno, y estoy muy contento de estar participando en esta película.